Y seguimos con la banda del moro Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece ¡Rijos! Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada quema me enloquece Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Música 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 Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente tus ojitos Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Música 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 Música